Música Hermano Puertas, el Evangelio de Jesús es gratis, ¿o hay un precio que pagar? Ja, si hay un precio, pero ya Jesucristo lo pagó por nosotros en la Cruz del Calvario. La Biblia dice que fuimos comprados a precio de sangre, no con oro, ni con plata, ni con cosas corruptibles que se enmoecen, que se ponen viejas. Fuimos comparados con la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. ¡Gloria a Cristo!